El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti agrandan mi soledad Que a veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras, yo como te recuerdo Y en mis tantos desvelos le pido a Dios que vuelvas Si vieras, yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Si vieras, yo como te recuerdo Y en mis tantos desvelos le pido a Dios que vuelvas Si vieras, yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras, yo como te recuerdo Gracias.